Música Supone que se encuentre imposibilitado de actuar en este caso. Y la segunda jueza que está imposibilitada de integrar el pleno de esta Suprema Corte de Justicia es la magistrada Nancy Salcedo, quien por disposición expresa del párrafo primero del artículo 150. En el día anterior del caso Odebrecht, hoy se reinicia a las 3 de la tarde un caso que en República Dominicana llegó a un nivel minúsculo. En otros países ha llevado incluso a presidentes, expresidentes, ha cuestionado el poder político en República Dominicana. Ha sido muy limitado el radio que ha cubierto este proceso, que depende mucho de las acciones que ejecute el Ministerio Público. Y como saben, si no muestra interés en procurar los datos en Brasil, es difícil pensar que en República Dominicana este sea un caso que vaya a más o que prospere. El gran porcentaje de dinero que se dio por parte de Odebrecht como sobornos para obtener obra en República Dominicana no está sentado en el banquillo de los acusados, quienes promovieron, aprobaron, ejecutaron y que deberían ser los investigados en el momento preciso en el cual esos dineros eran pagados. Solo una ínfima parte del dinero que se entregó de las personas que estuvieron en algún momento son las que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados. Así comenzamos la jornada de este día con estas imágenes del anterior proceso, un proceso que por supuesto, quizás por llevarlo a este nivel tan ínfimo, consiste en no todo el interés que debería en la República Dominicana. Hay países donde esto está siendo descomunal, en Brasil ha sido un tremendo caso, en Perú, ustedes están viendo todavía las consecuencias que llevó a un presidente a renunciar a su cargo y que mantiene a otros dos como imputados, un caso de marca mayor. En República Dominicana lo más que pudo llegar fue a un senador de la República cuando el Congreso Nacional en pleno casi aprobaban estos proyectos aún a sabiendas y con conocimiento de causa. Bueno, en los papeles brasileños algo sale de las comisiones que estudiaron, analizaron, ponderaron y aprobaron diferentes proyectos en República Dominicana, en la época en la que casi todas las obras de infraestructura pública iban a parar a la multinacional brasileña, que de ese modo se ganó el favor, pagando sobornos en prácticamente todos los países de América Latina, aunque inicialmente una investigación estadounidense arrojó en 12 países, incluyendo uno africano y República Dominicana, figurando a la delantera en sobornos, como en el segundo lugar del nivel de pago de sobornos, luego sabríamos que fue mucho más porque no se ha dado todo. Así que nada, quiero recordándoles eso, comenzar esta jornada, agradeciéndoles por supuesto la atención que nos prestan a este programa La Cosa Como Es a partir de este momento. Estamos en Tele Radio América 4512, eso depende por supuesto su señal de cable y a los que están fuera del país, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Gracias, ahí está nuestro canal de YouTube, como ustedes están viendo, está bien posicionado, gracias a ustedes en este año que hemos recorrido, coincidió. Agradezco a la gente que me hizo llegar ayer sus saludos, por supuesto, y tengo motivos para celebrar, porque estamos celebrando un año también del programa. Así que gracias, muchísimas gracias. En el extremo superior de derecho, en ese recuadro rojo, ustedes se pueden suscribir y pueden comentar sus comentarios, enviar sus comunicados. Tengo mucha gente que ha escrito en uno u otro momento. Agradezco a todos la atención que nos brindan, la atención que nos prestan. Gracias, periodistaeditfuebles.com es mi correo electrónico, desde ahí ustedes pueden escribirme y estar en contacto directo. Hay temas que debo retomar, como la participación de los políticos jóvenes, me están preguntando sobre ello. Y bueno, lo estamos retomando a ver si ponemos algún tipo de filtro. 2.215.000 vistas ya acumuladas tenemos en el canal de YouTube, gracias a la gente que está en sintonía, que se suscribe, que entra, que ve y que comparte el contenido. 28.400 suscriptores hasta esta hora del día. Voy a ir a la pausa entonces con estas imágenes del juicio anterior del caso Odebrecht, un caso del que estaremos dando seguimiento cada día, cada jornada. Hoy se inicia ese juicio de fondo con expectativas, luego también les hablo de eso. Voy a ir a la pausa. 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 Voy a ir a la pausa.